Sánchez pide a los españoles, con un par, que confíen, por favor, que confíen en la amnistía. ¿Por qué? Ya no es por la convivencia, no, no. Es porque se va a reactivar la economía, como lo oyen. Pido a la ciudadanía española que pueda ver con dudas la ley de amnistía, como pudo ver con dudas también los indultos hace años, que confíe en esta medida porque va a ser beneficiosa para la reconciliación y va a ser fundamental para garantizar la prosperidad económica en nuestro país durante los próximos años. Porque hoy en Cataluña hay inversión, hay turismo, porque hay concordia, porque hay convivencia y porque hay reconciliación. Y la política lo que tiene que hacer es contribuir a esa reconciliación y a esa concordia y a esa convivencia. Ahí estamos, esta imagen es de hoy, con su lacito morado. Señor presidente, debería usted llevar, insisto, un crespón negro. Bueno, la Caixa cuando decide cambiar su domicilio social a Valencia, no lo está haciendo porque vaya a haber una condena. Lo hace porque directamente el nacionalismo ha generado un entorno completamente agresivo, hostil, al sentido común, al imperio de la justicia, al Estado de Derecho. Pero, es decir, el nacionalismo va a volver a generar y a seguir generando lo que genera que es miseria, que es desigualdad, que es injusticia, que es persecución de la disidencia. Hoy a estas personas no les duele emprender decir palabras o mejor dicho palabrería, ¿no? Porque declara que es mejor para la reconciliación. Pero bueno, ¿cómo puede decir eso si ayer proclaman que han abierto la puerta para abrir el camino hacia la independencia? Bueno, pero lo dicen y se quedan tan tranquilos, ¿no? Y para la economía, hablar de la economía, vamos a ver, una parte de España que es importante, que tenía, por lo menos, estructura industrial, que tiene una población de 7 millones de habitantes, con una segregación y dice que va a mejorar la economía. Bueno, las palabras aguantan todo. Hoy Rubén Gisbert, presidente de la Junta Democrática de España, una asociación civil a la que tengo el honor de pertenecer, ha hecho un paralelismo histórico muy esclarecedor. Y se ha referido a Churchill cuando en la Cámara de los Lores dijo elegisteis deshonor en vez de la guerra y vais a tener deshonor y guerra. Pues eso es lo que va a pasar en España con esto. Todos los diputados progresistas que van a votar o que han votado la ley de amnistía tendrán vergüenza y tendrán conflicto. Rafael Palacios. Bueno, a ver, ha dicho que va a venir prosperidad y lo que estamos viendo día tras día en Cataluña son violaciones a cargo de inmigrantes y que se está poniendo Cataluña entre las primeras posiciones de las regiones más inseguras de toda Europa. Si a esto le añadimos todo el conflicto que va a traer la declaración, poco más o menos, de Puigdemont, que ya ha dicho que va a ir a por la independencia después de esto, bueno, pues desde luego las palabras de Pedro Sánchez suenan a mofa más que otra cosa. Y hay que añadir, bueno, pues ya el meme que está circulando a todas horas desde hace ya meses, hablando de que en el caso de que hubiera una independencia de Cataluña sería un califato lo que se impondría ahí porque realmente están desplazando la religión cristiana y colocando a la musulmana como su objetivo, parece, al traer tantos inmigrantes marroquíes y argelinos.